Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo a México. Por favor, cuídense. Mire, mire lo doloroso para uno. Mi ciudad, Guayaquil, es el centro de la pandemia de Ecuador, que es el país que peor ha enfrentado esta crisis. No hay cómo enterrar a los muertos y tenemos que estar hablando de juicios en medio de esta emergencia. Por la persecución política. ¿Cómo usted cree que dos mil juicios represados, con estado de excepción, con resolución del Consejo de Educatura, de que no se atienda otros casos que no sean flagrancia, en plena emergencia, con distanciamiento social, ordenen esta audiencia? ¿Por qué? Porque están apurados para obtener una sentencia definitiva ante las elecciones del 2021 para impedirme de ser candidato. Entonces, claramente, es persecución política. Yo tengo 31 juicios penales, o procesos penales, más exactamente. Más que el Chapo Guzmán, Pinochet, Alcapone, juntos. Me despierto cada día a ver qué nuevos juicios me han puesto. México. Después de 30 años de asilo político ecuatoriano, de mi partido, Coediarios, mi ex canciller, otras 6, 7 personas, altos funcionarios, están en proceso de pedir el asilo, reconociendo que hay persecución política. La CDH en un mes dio dos medidas cautelares, reconociendo que hay persecución política. Y a nivel internacional, pese a los 31 juicios o procesos penales, nadie le ha hecho caso a Ecuador, ni Interpol, ni Bélgica, ni Europa, porque reconocen que hay persecución política. Los únicos que no reconocen son el gobierno ecuatoriano y ciertos jueces y fiscales de una justicia ecuatoriana totalmente secuestrada por el poder mediático y el poder político. Bueno, esta es la primera instancia. Pero nosotros no tenemos ninguna esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano. Si se atrevieron a hacer esto, por favor, 2.000 causas represadas, emergencia sanitaria, peligro de contagio para jueces, periodistas, abogados, orden de distanciamiento social, toque de queda, todo. Si se atrevieron a hacer esta audiencia y sacar una sentencia tan inflesca de un juicio que es un montaje, no existe cohecho, nada, es solo para perseguirnos. Si se atrevieron a hacer algo tan grave en la peor emergencia, en la tragedia que vive el país, son capaces de cualquier cosa. Entonces nosotros no tenemos ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana. Apelaremos, luego iremos a casación, porque es el requisito agotar los recursos nacionales para poder ir a instancias internacionales, donde la aseguro, vamos a ganar todo, porque jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza, pero eso toma 6 o 8 años. Y habrán cumplido su cometido de inhabilitarme para participar en las elecciones. Así que tenemos que ganar conmigo o sin mí en Ecuador. Pero, como ellos saben que incluso si yo no regreso, si no me permiten participar, los vamos a derrotar, quieren también eliminar a mi movimiento político, el movimiento político que nos cobija en estos momentos porque nos robaron nuestro movimiento histórico. Ese movimiento político se llama Compromiso Socialista 5. Están buscando eliminarlo. Entonces es una persecución tremenda que solo va a parar con la conciencia regional, con intervención del sistema interamericano, pero lastimosamente, pues, muchas veces hay indiferencia o exagerada lentitud para reaccionar. Vea, José Gabriel, ¿para qué discutimos? Pida usted el peritaje de los archivos en que se basó este caso. Este caso se basó en una publicación de un pasquín en Agüepo, un denunciólogo de esos que chantajean. A ellos le pasan los datos de inteligencia, a la embajada de Estados Unidos, y ellos lo publican. Dos meses antes habían publicado, dicho sepas, un escándalo contra Moreno, Ina Papers, que nunca investigaron hasta ahora. Nunca la fiscalía ha investigado. Ahí se tiene hasta la cuenta secreta del presidente actual, que es un corrupto que nos persigue. En la cuenta 100-4-10-713-378, Balboaban, Panamá, ahí está el dinero de la familia Moreno, de comisiones, dinero ilícito, de coimas, y ni siquiera la abren teniendo el número de cuentas. Entonces, para que vea la doble moral, para que vea la manipulación, hay una fiscal que pusieron inconstitucionalmente para proteger a Moreno y para perseguirnos a nosotros. Pero esos archivos los logramos obtener. Se hizo un peritaje internacional. Se demuestra que fueron robados en el 2016, mi gobierno lo hicieron a mis espaldas, manipulados hasta el 2018, y sembrados en la computadora del asistente, la supuesta asesora que ha manejado todo esto. Hay un peritaje internacional, la empresa Dalit colombiana, no la aceptaron como prueba. Si buscan la verdad, ¿por qué no la aceptan como prueba? Se supone que uno es el acusado, no quisiera más pruebas para que no demuestre la culpabilidad de uno, si es culpable. No, nosotros queremos más pruebas e impiden ellos las pruebas. Entonces, solo con eso se les derrumba absolutamente todo. Eso sí va a ser aceptado a nivel internacional. Se les cae el show, pero si lo aceptaran a nivel nacional, se les cae el show y se van presos. Por eso se demuestra el fraude procesal. En todo caso, las irregularidades son múltiples. Han manipulado primero los archivos. Si ahí decía Perico en los palotes y al lado en unos Excel un millón, acusado por recibir un millón. O sea, ¿qué prueba es esa? Y son adulterados. Pero así haya habido un millón, para que haya cohecho, tiene que darse ese millón a cambio de un contrato. Eso no existe. Le mezclan cosas lícitas con supuestos estándaros. Por ejemplo, si se pagó una tarima. Ah, ahí está. Pagos Alianza País, a nuestro ex movimiento político. Financiamiento de la campaña. Si eso fuera cierto, es infracción electoral, no penal. Pero además no lo es. Resulta que es la tarima para inaugurar el centro de salud por parte del propio constructor, pero le dan la vuelta diciendo se financió gastos de campaña. Y tienen un millón y medio de dólares en eso. Dicen que son siete millones en sobornos, en otros cinco millones y medio. Créame, no me vas a creer. Es inventado. Son de esos archivos manipulados donde está José Gabriel, un millón, entonces te vas preso porque hay que recibir un millón. Puede ser un millón de calendario, puede ser un presupuesto, puede ser lo que sea, o puede ser que lo pusieron para hacerle daño. Entonces no tiene ni pie ni cabeza, no hay pruebas. Pida pruebas, por favor. Como si esto fuera poco, esos son los hechos. Aquí no hay ningún secuestro, ningún, perdón, soborno. Se han adulterado los archivos, pero el procedimiento está repleto de nulidades. Por ejemplo, la acusación de la fiscal, toda la teoría del caso es que había una estructura criminal que yo la dirigía. Hicieron un peritaje. Nosotros defendiéndonos, aquí no hay ninguna estructura criminal. Descubrimos que la perita no era perita. Nuestra defensa se basó en desmontar esa mentira y que yo tenía dominio a la organización, una organización criminal dedicada a los sobornos. Fue tan cantinflesca la acusación de la fiscal que los jueces la desecharon. Pero en lugar de decir esto no sirve para nada, son inocentes, o es nulo el juicio, hay que empezar de nuevo. No, como te tengo que condenar Correa, entonces esto no sirve, pero ahora eres instigador. Entonces, el atentado al derecho de la defensa es terrible. Usted pasa defendiéndose que no existe una estructura criminal para que después lo acusen de instigador como autor inmediato por instigación. Revise, por favor. Eso lo dijeron los jueces, aunque todavía no tenemos la sentencia por escrito. Como si esto fuera poco, se reveló, y eso está en la página justiciaamarrada.com, miles de documentos filtrados que se demuestra que el juez, el presidente del tribunal, puesto a dedo el 12 de febrero para que nos persiga, tenía contacto, coordinaba todo con la secretaria de Fiscalía, Marta Caixa, el juez se llama Iván León. Revisen en la página web, nosotros tenemos pruebas. Es un escándalo que debe ser mundial. Es como el escándalo de Moro en Brasil, coordinando con la Fiscalía para perjudicar a Lula. Es lo mismo. El presidente del tribunal, puesto a dedo, coordinando con la secretaria de la Fiscalía, todo el juicio, la demanda, la sentencia, cómo perjudicarnos. Entonces, eso no solo que es nulo, sino que hay delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude procesal. Entonces, es una gran farsa tan solo para impedirnos participar en elecciones. No, no, no. Tiene que haber sentencia definitiva, por eso el apuro de ellos, por eso ellos mismos va a acelerar la apelación que tenemos que hacerla para agotar las instancias nacionales. Primera instancia, segunda instancia, casación. Solamente después de esas tres instancias podemos ir al sistema interamericano. Lastimosamente, así son los principios, los estatutos, los reglamentos del sistema interamericano, porque no tenemos ninguna fe en la justicia ecuatoriana. Por lo pronto, esta es una sentencia no definitiva, yo tengo mis derechos políticos intactos, pero ese es el apuro de ellos. Por eso hicieron en plena emergencia la audiencia para apresurar también apelación, casación y tener una sentencia definitiva en noviembre de este año, que es cuando hay que inscribir las candidaturas para impedirme participar. Bueno, también tienen bajo la manga atrasar elecciones, porque con el pretexto de la emergencia, que en Ecuador ya no es crisis, es catástrofe, es el país que peor ha manejado estas emergencias sin precedentes, al menos en el último siglo. Estamos cosechando lo que sembramos por haber tolerado, solapado los medios de comunicación, los partidos políticos contrarios a nosotros. El peor gobierno de la historia es un inepto total, corrupto. Se tomaron el Estado, tenemos un Estado totalmente debilitado, tenemos ausencia de gobierno, eso es un desastre, no hay que tomar decisiones, no pueden ni conseguir ataúdes para enterrar decentemente a los muertos. Entonces, están buscando hasta atrasar las elecciones, rompiendo la Constitución con el pretexto de la emergencia. Fíjate, apenas surgió la emergencia, las elecciones son en febrero de 2021, hay que suspender las elecciones, si es un año después, hay que ver qué pasa, pero eso sí pagaron puntualitos deuda externa, esa es la doble moral. Atrasarse el deuda externa es imposible, suspender elecciones en un país democrático no es el último recurso, el primer recurso, todo es para darse tiempo si le falla el plan A con el plan B e impedirme participar en las elecciones tratando de sacar una sentencia en firme antes del registro de las candidaturas. Bueno, yo no soy astrólogo, ¿no? No era ni siquiera mi intención, mi proyecto de vida era radicarme en Bélgica, yo tengo una familia binacional, mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad, mis dos hijas estaban estudiando en Francia, el otro es menor de edad, está acabando el colegio, dedicarme a la academia, devolverle a mi familia el tiempo que le quité diez años, porque yo tuve una presidencia muy intensa de lunes a domingo, catorce horas de trabajo diaria. Entonces, pero lamentablemente esta persecución no me permitió retirarme y ahora tal vez el mal menor es volver, estar presente, ganar las elecciones, porque una vez, como en Argentina, que se le ganen las elecciones se acaba todo, porque esto no es judicial, es político, ya se trata no solo de rescatar al país, se trata también de proteger a nuestra familia, proteger a mis compañeros, el vicepresidente tiene más de dos años preso, siendo una persona honesta, sin que le hagan, hayan encontrado un centavo mal habido, que es pura persecución política, mientras se tiene la cuenta secreta del presidente de la república, INA Investment, 100, raya 4, raya 10, 71378, Valguaban, Panamá, INA, es las últimas letras de los nombres de las tres IAs del presidente Moreno, Cristina, Karina, e Irina, y ahí sí, no hacen absolutamente nada, entonces, por eso, me veo obligado a volver, pero como saben que si yo vuelvo, los derrotamos, están haciendo lo posible y lo imposible para impedirlo, no sé, no sé si pueda, o sea, lo deseable sería regresar para las elecciones del 2021, para inscribirme en noviembre y participar en las elecciones en la campaña en enero y ganarles en febrero, pero ellos lo saben, saben que si regreso los derrotamos en las urnas y como te decía, están haciendo lo posible y lo imposible para impedirlo.